Deseamos lo mejor a Carlini y una pronta recuperación. Volvemos ahora con Irina Sternig y nos quedaba pendiente seguir conociendo las funciones y el sistema operativo de esta tableta, el iPad, que la hace tan atractiva, Irina. Así es, vamos a mostrar un poquito de qué se trata, vamos a navegar el sistema operativo. Por ejemplo, podemos leer libros. Podemos decir que con mi iPad yo me iré a navegar. Te podés ir a donde quieras porque si te preguntan qué te llevarías, yo me llevaría esto. Aquí tenemos, podemos darlo vuelta, reconoce. También si yo se lo quiero mostrar a otra persona, hago así, lo doy vuelta y se da vuelta. Volvemos al menú central, aquí. Seguimos navegando a ver qué tiene. Tiene un software que el pianista Lan Lan, el pianista chino, y un concierto con este piano que es increíble. Tiene un toque, después le vamos a dar a Markowski para que pruebe de qué se trata, porque además podemos hacer, tocar la batería y hacer diferentes bases. Una maravilla. También se presentó un disco grabado con esto. Sí, el otro día tuve el gusto y el honor de ensayar y tocar con Pedro Aznar, que es un loco por la tecnología, y trajo al ensayo el iPad donde se grabó en un multitrack de ocho pistas, o sea, ocho canales digitales con una definición y el micrófono que tiene graba con una nitidez y una calidad geniales. Es increíble. Bueno, y es muy fácil de utilizar, se da vuelta ahí como estamos viendo en pantalla, las fotos se abren, se corren, así como el iPhone, el iPod y todos los productos de Apple. Vamos a hablar un poquito de los pros y contras del iPad. Los pros es que tiene una batería de mucha durabilidad, tiene 10 horas de batería, es decir, yo la saco de mi casa, la mañana la tengo todo el día y no tengo necesidad de enchufarla. Por otro lado, es muy liviana, funciona muy bien y es muy amigable. Ahí vamos. El sistema operativo es muy fácil de utilizar e inteligente, no tenemos que saber nada de computación. Bueno, es muy bonita, es liviana, de alta calidad la imagen, como decíamos, tiene 10 horas de batería, mucha autonomía y es compatible con las aplicaciones de Apple que tiene más de 140.000 aplicaciones para descargar. Vamos con las contras. No tiene karma de fotos y videos, si bien tiene un adaptador para poder ponerle, bajar las fotos de Internet. No soporta Flash, algunos juegos y videos en Internet no se pueden ver. No se pueden hacer varias cosas a la vez, sino una sola por el momento. Y es cara para los argentinos. En Estados Unidos es un pro el precio acá, es una contra. Ahí vemos la tabla comparativa de los valores en Argentina y afuera. Ahí estamos viendo los valores, desde 3.400 pesos hasta 5.500. Así que bueno, la pueden comprar con Wi-Fi, con 3G, con diferentes capacidades de memoria. Va desde los 16 gigas hasta los 64 gigas. La información en general no la podemos guardar con un pendrive, sino que es la que descargamos de Internet y tiene que ver con películas, videos, e-books que bajamos. Hay muchas aplicaciones gratis y a medida que pasa el tiempo va a haber muchas más porque la iPad marca una tendencia en el consumo de material. Connie preguntaba la vez pasada para qué sirve. Y sirve para navegar por Internet, para consumir videos, películas, para trabajar, para usar aplicaciones médicas, porque los desarrolladores están desarrollando todo tipo de aplicaciones. Sí, el mundo de lo multimediático ve en esto como la convergencia de todas las posibilidades de audio, video, fotografía, literatura, etc., etc., en un mismo aparato. Es como tener un Google, una Wikipedia, una televisión, todo encima. No sirve para trabajar, el teclado no es muy cómodo, no se le puede adicionar un teclado y un mouse para trabajar. Es una computadora, la iPad es otra cosa. Clarísimo, Irina, muy interesante y dan ganas de tenerlo un ratito, ¿no? Un buen tiempo. Bien, vamos a conectar en vivo con la Televisión Nacional de Chile. Ya saben, a las 20 horas comenzará el rescate de los 33 mineros atrapados. Sí, Cati. Sí, te quería preguntar, ¿y los familiares ya saben cuál es el orden de salida de los mineros? Le vamos a consultar a la señora Liliana.